Aida Mayorga recuerda que hace 22 años con una máquina de coser y sin mucho dinero en sus manos, se arriesgó a emprender a través de la costura textil. El haber estudiado derecho y dejar a un lado su carrera para dedicarse por completo al diseño de ropa, sin duda alguna fue un sacrificio que trajo su recompensa. A la edad de 20 años, a mi esposo y yo se nos ocurre casarnos y la verdad que estábamos bien jóvenes y siempre nos preguntamos de qué vamos a vivir. A mí me encantaba lo que es el diseño y presté una máquina de las negritas, de esas pequeñitas a mi mamá y nos fuimos a vivir donde mi suegro y en el cuarto de una casa comenzó, ahí metí la máquina y me fui a una micro financiera y presté 100 dólares. Aunque echar a andar una idea de negocio es muy difícil, Aida asegura que es aún más costoso mantener un emprendimiento durante muchos años. El camino para esta mujer no ha sido tan fácil, pero gracias a su esfuerzo ha logrado alcanzar cada uno de sus objetivos. Con eso comenzamos, invertimos en tela y comencé a coser, yo sabía coser las pañaleritas, los edredones y me iba al mercado de Masaya y los vendía. Luego me metí al mercado más grande de Centroamérica del mercado oriental y gustaban mucho las prendas, entonces comencé por decir qué puedo hacer y busqué a otra persona y nos apoyaba en cuanto a las costuras, yo iba a vender y así comenzó con una máquina pequeña, con una persona que nos apoyaba y así fuimos creciendo. Oscaritex surgió en la mente de esta emprendedora cuando tan solo tenía 20 años de edad y ahora el negocio brinda empleo a varias familias, sobre todo a mujeres con deseos de superación. Aquí he aprendido mucho, a pesar que aquí he tenido 22 años de estar, después me dio la oportunidad de traer a mi hijo, aquí los capacitaron, aquí aprendieron a diseñar, diseño embordado, todavía está uno de ellos aquí y otro que ya es el mayor, está trabajando en el mismo trabajo y la verdad es que aquí ha sido de mucha bendición. Cuando llegué aquí yo no sabía nada de costura, yo no sabía nada de máquinas, sí conocía a doña Aida. Una señora me dijo que estaban buscando gente para aprender, así fue como yo entré en Oscarito. A mí me ha servido mucho porque yo he aprendido a hacer de todo, he aprendido también a cortar, tal vez no puedo sacar un molde muy perfectamente, pero sí estoy aprendiendo, este, ha sido como una escuela de enseñanza para mí. Que sigan sus sueños y que no solamente sueños, sino que también accionen, también que la pobreza está en la mente de cada individuo. Yo quiero decirle algo, cada vez me levanto con un sueño, con un sueño por el cual tengo que accionar. Aida Mayorga es un ejemplo vivo de que los sueños se pueden alcanzar, siempre y cuando la base principal de estos sea la dedicación, la pasión y el esfuerzo. El trabajo arduo, sin duda alguna, trae consigo recompensas. Elizabeth Reyes, VozTV.